Muy buenas recladitos, hoy os traigo noticias sobre las figuras de Transformers 5 en Spine y es que por fin nos ha llegado la Wave 2 Lo primero que vi hace unos dos meses fue al Masterpiece Bumblebee y al líder Megatron Estaba también el líder Optimus pero conseguí el Takara de Age of Extinction y no me interesaba Unos días después vi al Voyager Hound en el Toy Saras Y la verdad es que me alegré bastante porque con Age of Extinction no nos trajeron las demás Waves Y como Hound pertenece a la Wave 2 de los Voyager, digo, pues igual sí que nos traen más Waves de esta película Volví a la semana siguiente a ver si habían traído más Deluxe pero solo seguían con el Voyager Hound y ahora habían incluido al Voyager Megatron Y esta semana me pasé por el corte inglés a ver si habían traído al Masterpiece Optimus o algunos más de la Wave 2 Pero nada, no hubo suerte Así que bueno, ya que estaba allí me pasé por el Hipercore y adivinad lo que había Pues sí, parece que ya tenemos la Wave 2 al completo en España Al menos en Hipercore, porque en Toy Saras siguen teniendo solamente los Voyager La verdad es que con todo lo que estaban tardando pensaba que me iban a traer más Waves a España Pero aquí están Así que hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando subo nuevos vídeos Un saludo y hasta la próxima Por cierto, aprovecho para deciros que en mis ratos libres estoy acabando de grabar la parte 6 de Transformers 3 No os preocupéis, no me lo he olvidado de ella Algún día subiré mis tomos No os preocupéis, no me lo he olvidado de ella No os preocupéis, no me lo he olvidado de ella 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 No me lo he olvidado de ella